Hola, curiosas y curiosos del coleccionismo. Os deseo un feliz año que acaba de empezar. Quiero dar mi humilde bienvenida al viejésimo país de la zona euro, Croacia. Desde esta madrugada, Croacia se ha convertido en el miembro número 20 de los países de la zona euro. Aquí os enseño el euromonedero, que contiene 33 monedas. Si te gusta el mundo del coleccionismo, suscríbete a mi canal. Aquí vemos las tres pequeñas. Cinco monedas de 1, 4 de 2 y 3 de 5 céntimos. Representan el alfabeto glagolítico. Es una de las lenguas eslavas. A continuación, las intermedias con la ifigie de Nikola Tesla, nacido en Croacia en 1856. Hay cinco ejemplares de cada uno de estos valores, de 10, 20 y 50 céntimos. Os muestro la moneda de un euro, que nunca verá la luz porque fue acusada de plagio. En su lugar, se acuñó esta otra, que representa la Marta. Tres monedas de un euro. Por último, la moneda de dos euros, con el mapa estilizado de Croacia y el nombre del país en croata. También hay tres monedas en total. Todo ello hace un total de 13,28 euros. Todas las monedas tienen de fondo el damero croata, que es parte de su escudo de armas. Se han emitido 1.200.000 ejemplares de este euro monedero. Si os fijáis, en todas las monedas, en la fecha 2023, es muy curioso porque detrás hay un punto. Hasta aquí mi presentación. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle a like. Y si queréis, podéis suscribiros a mi canal, en el que os seguiré enseñando otros artículos de mis colecciones. Gracias por vuestro tiempo. ¡Ébola! ¡Gracias por ver el video!